Que seguimos viendo por ellos y por sus familias y que cada vez tenemos más prestaciones para ellos y para sus familias. Cada vez tenemos mejores herramientas para su propia seguridad que mejoren su trabajo. Obviamente es como los accidentes, esto no es un accidente, es un ataque, estamos expuestos a ello. El trabajo desde que ellos asumen, el ser policías municipales saben que hay un riesgo, pero sin embargo eso nos hace cada vez velar más por ellos.